Como al garete se lo borro el gasete y entramos En calentura que no hay duda de que seguimos Prendido en puro fuego, siente mi cintura Movimientos que envenena lentamente con soltura Y te dejan en la luna ardiendo por completo En placer, a ti yo soy adicta junto a tu piel Gasolina que me logra encender Y tú no logras comprender que Me prendo en calor Pues no aguanto, no Tú me estás sentando y estás haciendo que yo vente Piquete, 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 piquete Papi, así me enloqueces Nene, no como al garete se lo borro el gasete Siempre vamos muy piquete, 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 piquete Papi, así me enloqueces Nene, no como al garete se lo borro el gasete Desdentro a humo Sube la temperatura Al saber que la noche...